Bueno voy a empezar a hacer unas pastas para el laiz Buenos días primero, como estáis mis amores Voy a empezar haciendo unas pastas para el laiz Unos polvorones de cacahuete Tengo aquí 300 gramos de cacahuete Y lo voy a poner al horno, lo podéis poner al horno o freírlo Lo voy a poner al horno a tostarse para poder picarlo Aquí ya tengo los 250 gramos de cacahuete Ya tostado Lo voy a triturar Vamos a ver que está bien triturado así Como una masa Vamos con los siguientes ingredientes Con medio kilo de harina Como veis ya costó encero el peso Para ponerlo aquí Añadimos los 250 gramos de cacahuete Vamos con el resto de ingredientes Una cucharadita de canela Opcional, no obligatorio 70 gramos de mantequilla Temperatura ambiente 60 gramos de cacahuete 60 gramos de cacahuete 60 gramos de cacahuete Y 140 gramos de cacahuete Un vaso pequeño de sod de té Y 140 gramos de aceite de gibas 140 mililitros Un vaso de té El aceite lo vamos a dejar para lo último Y me falta 7 gramos de levadura Que lo voy a poner ahora Un vaso Lo dejo aquí preparado aparte Voy a coger la levadura Son 7 gramos Medio sobre De esto de 16 Ahora cogemos todo esto Sin el aceite y lo empezamos a mezclar Os repito 500 gramos de mantequilla 250 de cacahuete Molido Una cuchara de canela Un vaso de azúcar Un vaso de aceite de girasol Los 150 mililitros 60 gramos de mantequilla Temperatura ambiente Y 7 gramos de levadura química Y 7 gramos de levadura química Ya está Prefiero hacerlo con las manos Porque lo podía hacer con la amasadora Pero no sentís Y aquí mezclando así Hacerlo como arena de playa Junto con la mantequilla Junto con la mantequilla Por favor, es despedida Y aquí tomamos un saludo Con un pegamento de chocote Muchísimas de madera Aprende a la mantequilla Justo La chocota Ahora añadimos el aceite de tirasol. Si depende de la harina, a lo mejor necesitáis un poquito más de aceite. ¿Vale? Vamos a... ¿Vale? Y luego vamos a necesitar azucar ala. Cuando veáis que se junta así bien, ya sabéis que no necesita nada. Yo lo voy a hacer así. Con unos deditos. Bueno, para eso me voy a sentar. Porque estoy cansada. Con un vaso va bien el aceite. ¿Vale? Voy a vaciar la bandeja esta que había puesto la almendra para poder poner ya los polvoroles. Bueno, yo tengo la bandeja vacía, así que voy a empezar con el otro polvorol. Voy a hacer una bola. Primero. Así. Y ya luego la aplasta así con los dedos. Así. Y ya lo hago así. Lo voy a poner en cámara rápida, porque lo voy a hacer una más. Bolita. Así. Y ahora... Lo doy así con el dedo. Así. 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 Lo doy así con el dedo. Lo doy así con el dedo. Bueno, ahí como voy, yo tengo una bandeja ahí lista para ir al horno. Y esto no tiene que ir al horno. Para como otra bandeja o media bandeja. Lo doy así con el dedo. Y ya lo he sacado del horno. Ya lo he sacado del horno. Está le doy sin querer con el dedo, porque cuando están calientes son muy vulnerables. Rápido se rompen. Vale. Le estoy echando su cargola. Esa va a ser la decoración. y lo voy a envolver en papelito hasta que esté bien fría ya la envolví acabo de poner otra bandeja al horno si no tenía este papel lo podéis hacer con papel de horno lo cortáis y queda bien también bueno, aquí sigo envolviendo y aquí están los pasteles que hemos hecho para elegir estos son los de cacahuete y de almendras y aquí están los de cacahuete y de almendras y aquí está el de cacahuete y de almendras